1, 2, 3, GO! trae muchas sorpresas y bueno vamos a tunear el último vehículo del día de hoy que es esta especie de camioneta que se llama Rat Track que es un bólido también así que bueno vamos a ver si en este vehículo se puede hacer alguna cosita más ya habéis visto que el anterior no se ha podido hacer gran cosa la verdad así que bueno vamos a ver en este que se le puede hacer y bueno vamos a empezar con lo primero pues como siempre lo típico blindaje, frenos al máximo, motor al máximo, compartimiento del motor vale aquí ya tenemos algo diferente y vamos a ver que se le puede hacer como veis el coche aquí está totalmente tapado V8 cromado que cambia exactamente cambia algo del interior del motor vale pues bien vamos a dejarlo en V8 cromado eso quiere decir que igual se puede quitar la tapa vamos a verlo a continuación el tubo de escape fijaros aquí si que podemos cambiar algunas piezas donde está el tubo de escape que no se ve escapes cortos vale 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 amigo aquí tenemos lo que estaba buscando yo y es que podemos quitarle la parte lateral fijaros aquí estos parecen dos trompetas y el escape lateral eso ya sería a gusto vuestro cual le queréis poner yo creo que le voy a dejar este que le da un aspecto ahí de agresividad total un bólido ahí con muchos caballos debajo del capo así que bueno vamos a poner ese guardabarros vamos a ponerlos a ver guardabarros tenemos para elegir quitar protecciones aquí se me ha bugueado algo porque quitar a quitar protecciones es decir podemos quitarlos o dejarlos en protector estilo bici pues la verdad es que lo vamos a dejar sin nada me gusta más así sin nada la calandra a ver que se le puede hacer quitar la calandra calandra clásica o sin calandra frontal la verdad es que así bueno pues no es que sea muy 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 bonito me gusta más así un poquito con la calandra clásica la verdad pero bueno vamos a ponerlo raro el vehículo así que bueno le vamos a quitar esto sin calandra frontal así totalmente descubierto quitar capó ahora sí que sí podemos quitarle todo el capó toma de aire esto 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 ya me va gustando más esto ya va cogiendo otro color esto ya se ve bastante mejor pero creo que le voy a dejar esta me gusta normalmente esta la triple pero en este caso voy a variar un poco y le voy a dejar esta la toma de aire sin capó vale claxon lo típico las luces luces pues lo de siempre luces anda fijaros aquí que estos son los neones madre mía se me está yendo un poco ya la pinza hoy veo tanto estoy tuneando ya tantos coches hoy que madre mía vale vamos a seguir con las luces y con los colores del seno en el cual pues esta vez los voy a poner en color de la crew ahora veréis el motivo vale color de la crew de bueno concretamente la crew de la mía que es un color así linda vale esta es la crew de play 4 las otras las de play 3 tienen otro color un poquito un azul cielo bastante bonito también así que bueno vamos a ver ahora la pintura que es lo que quería hacer a ver si puedo nacarar colores perfecto podemos nacarar colores por lo cual vamos a poner un color que me gusta madre mía dios este blanco te deja ciego vamos a poner un color que me gusta bastante como es el morado safter vale y este color si no me equivoco se podía nacarar con un azul y quedaba bastante bonito a ver si era este la combinación o me he equivocado no lo sé vamos a ver dónde está el azul 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 ven aquí azul bonito azul ultra no no es concretamente la combinación que yo quería vamos a poner el morado morado chillón que este si morado chillón y lo vamos a nacarar con azul ultra ahora si vale ya hemos conseguido el efecto que yo quería este color que es un color que utilizo bastante o por lo menos utilizaba antes bastante en todos mis vehículos vamos a ponerle el emblema de crew aunque creo que ya lo llevaba puesto suspensión de competición como veis fijaros el cambio brutal que pega el vehículo de no tener la suspensión de competición a tenerla o sea fijaros que prácticamente roza el suelo prácticamente por no decir que lo está rozando vamos a ponerle suspensión de competición la transmisión de carrera lo típico el turbo como siempre estoy diciendo en estos vídeos de momento no lo voy a poner a falta de ver que se haya desbugueado llantas se le podrían poner unas llantas de este tipo no sé esto evidentemente como todo estos son tuneos a gusto personal de cada uno evidentemente evidentemente este un vehículo de este de esta categoría se merece unas llantas de bólido no nada la verdad pero es que las llantas de bólido no son mi fuerte pero bueno vamos a poner me la voy a jugar vamos a poner una cosa de estas voy a poner esto unas carbon solar que son las que siempre me suelen gustar poner luego aquí vamos a poner las llantas de morados after neumáticos personalizados antibalas y el humo de la crew para que vaya todo a juego del vehículo las lunas totalmente tintadas en este caso y ya está ya tenemos tuneado nuestro rat track o algo así como se llama básicamente pues es un coche muy parecido a otros que hay como el rat loader y demás y bueno pues está bastante bonito así que bueno chicos simplemente si os ha gustado este último vídeo sobre el DLC navidad dejármelo en los comentarios a ver qué os parece el DLC y demás no os preocupéis porque yo creo que este DLC va a salir para Play 3 con total seguridad y evidentemente para Xbox 360 también así que bueno simplemente eso si os ha gustado ya sabéis like favoritos suscribiros al canal si no lo estáis nos vemos en el próximo vídeo un saludo chicos y adiós